Hola, soy Juan Pablo Obregón y les voy a contar mi verdadera historia aquí en Se Dice de Mí. El actor colombiano Juan Pablo Obregón llega a Se Dice de Mí para contar su verdadera historia de vida. Y a la edad de nueve años aproximadamente, lo de la empleada del servicio de mi abuela, entre un juego, jugando al papá y a la mamá, pues ella abusa sexualmente de mí. Su padre se entregó a licor y fue dejando de lado a la familia. Con el tiempo, terminó en la quiebra. Yo llegué un día al colegio y no había nada en la casa. O sea, no había televisor, la sala, se llevan todo lo que dicen que no es básico. Una vez Juan Pablo creció, malas prácticas llegaron también a su vida. Y abrimos el mundo a drogas. Entonces eran rumbas electrónicas o fiestas electrónicas donde ya casi que sagradamente tenías tu pastilla de éxtasis, que era como lo que me abrí un poco también a la marihuana. Ser un modelo reconocido y de muy buena apariencia lo llevó a convertirse en un chígolo. No conquistar, salir con una mujer, tener intimidad con una mujer. Y en televisión, pues esto se quintiplicó. Dios tocó su corazón cuando menos lo esperaba. Y empiezo a llorar en pleno motel. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy el protagonista es el actor Juan Pablo Obregón. Casi que no perdonaba un fin de semana sin estar con una mujer diferente. La historia de amor de los padres de Juan Pablo Obregón nació cuando estos dos servidores públicos se conocieron en Santander. Mis padres, ambos tenían cargos del Estado, mi mamá profesora, mi padre cargos públicos, sí. Hasta donde tengo entendido se conocieron en una reunión, mi padre ya era un hombre separado y mi mamá una mujer, típica mujer de antes de un solo hombre. De hecho nunca tuvo más novios, pero mi mamá quedó flechada tal cual con mi padre. Eso tuvo que haber sido para el año, creo yo, 75, 1975, una cosa así. Luego de contraer matrimonio civil en San Antonio del Táchira, la pareja se estableció en Suaita, departamento de Santander. Primero nació su hermana y unos añitos después Juan Pablo. Entre él y ella fueron cuatro años, entonces vuelve uno como si fuera el primero nuevamente. Fue una alegría para mí y para mi esposo en esa época y la verdad fue muy satisfactoria esa llegada de ese bebé. Yo nací el 5 de abril de 1980 en un pueblito que se llama Suaita, en Santander, soy santandereano. Toda mi familia mayoritariamente es del Socorro Santander, el plan era que yo naciera en el Socorro. Pero mi mamá, mi papá era alcalde de Suaita en ese momento. Creo que mi mamá ya estaba de profesora también en el colegio de Suaita. Y yo me adelanté para unas ferias de allá y nací en Suaita por esa razón. Su infancia transcurría en aparente calma. Sin embargo, un evento que presenció Juan Pablo a los cinco años dañó la pureza de su corazón. Mi papá era director de una cárcel y yo estaba montando bicicleta en la parte de la cárcel donde se podía uno, donde no había inconveniente con algún interno o algo. Yo estoy montando en la bicicleta y llego a un kiosco y veo a unos guardianes viendo una película pornográfica, pero pornográfica muy explícita. Y esas imágenes quedaron aquí. Lo oí de él a través de un testimonio. Él tal vez ni yo le di, como dicen, la confianza suficiente, ni él tampoco se atrevió a comentarme nunca de la pornografía. A los nueve años, otro triste suceso ayudaría a cambiar la percepción de Juan Pablo frente a la sexualidad. La empleada del servicio de mi abuela, entre un juego, jugando al papá y a la mamá, pues ella abusa sexualmente de mí. Podemos decir que fue un juego, pero yo era un niño de ocho o nueve años. Yo creo que en algún momento nosotros, como salíamos mucho a la cuestión social, yo me imagino que fue en un momento que estuvimos en algún club. Pero él nunca me comentó, hasta ahora, hasta este momento es que yo me entero de esas cosas. En esa época yo creo que él todo eso lo reprimió. Lo reprimió y por eso eran ciertas artículos de que Juan Pablo a veces era tímido con las mujeres. Jamás fue capaz de contarle a sus padres que había sido abusado sexualmente. No sé si porque no me brindaron la confianza. Mis papás son de otra época, mi mamá tiene 74 años en este momento. Mi padre le llevaba 10 años, 84 años. Entonces tú entenderás que la forma como ellos los educaban antes, estos temas eran como que no los tocaban, como tabúes, como no sé. Entonces mi educación sexual, y eso lo hablamos con mi mamá porque yo en algún momento se lo pregunté. Más o menos quiso decir, pues, ¿cómo te iba a dar de lo que no me dieron a mí? Corría el año 1989 cuando la mamá de Juan Pablo fue trasladada de Suaita a Florida Blanca, también en Santander. Un cambio que fue difícil de aceptar. Porque estar acostumbrado a un pueblo, pues, pequeño, yo no sé cuántos habitantes tendría Suaita, pero podrían ser 5.000 habitantes en ese momento. Pueblo típico de casas de adobe, de esas todas blancas las fachadas. A una ciudad ya como Bucaramanga, pues, a mí me costó un poco. Yo, de hecho, perdí algunos años al principio. A él le gustaba mucho el deporte, salía a jugar voleibol, basquetbol, y aún también estuvo en patinaje. Y en la parte académica, pues, esa parte estaba un poco descuidada de él al principio. Después fue que él entró más a mejorar esa parte académica y la complementaba muy bien con el deporte. Yo perdí tres veces primero bachillerato. El primero porque entré a un colegio que no tenía aprobación y anduve unos meses y, pues, ya lo perdí. El siguiente sí entra a un colegio de un nivel académico importante, el INEM, que el INEM es un colegio público, pero tenía un nivel académico importante, pues, no di, lo perdí. Pasó a un colegio de profesores, donde tampoco di, lo perdí. Y luego al colegio donde me gradué. Hoy en día puedo decir que fue una etapa de la vida donde me afectaron muchos problemas que tenían mis papás. En el colegio ya él se adaptó. En el colegio cuando yo iba a recibir la libreta, me decían los profesores, Doña Tere, usted cómo educó a ese niño, que es un señor, es muy correcto. Y yo me sentía muy feliz por todos esos atributos que él tenía en ese momento. Infortunadamente su padre les causó más de un dolor de cabeza. Porque mi papá tristemente tenía un problema con el trago, bastante fuerte. Inclusive creo yo que ese problema con el trago lo llevó a perder su trabajo y la estabilidad económica que pudiéramos tener en ese momento. Es una infancia que creo que mi hermana la sufrió más, porque mi papá andaba armado. Y además mi papá era director de cárceles, con más razón tenía armado. Entonces mi papá era los que tomaba y con el arma disparaba al aire y no era chévere hasta donde me cuenta mi mamá. Muy duro, porque realmente yo en su juicio no tengo que decir nada de él. Para mí fue una persona que quise con todo el alma. Lo dijo, no me decía. Pero desafortunadamente cuando una persona tiene un vicio y por más que haya diálogo, y muchas veces lo perdoné. Él empieza a volverse como irresponsable con la casa. Entonces decía que no había plata para la casa, pero sí llegaba borracho. Y yo decía, pero si... Si para tomar necesita plata. ¿Sí? Y me di cuenta, por supuesto, en algún momento yo llegué a sacarle plata a mi papá en esa borrachada, es que me di cuenta que el fajo de plata, yo ni para una gaseosa en el colegio o una empanada, yo era deportista, además en Bucaramanga con ese calor, pues yo no perdonaba ni siquiera un descanso de jugar basquetbol o bolivolo o algo. Y me doy cuenta que él tiene plata y empezó a sacarle a billeticos, y él pues en esas borracheras ni cuenta se daba. Pero me doy cuenta que él sí tenía dinero y decía que para la casa no había plata. Entonces, como llegaba a molestar a mi mamá, mi mamá me decía, ayúdeme, atiéndale usted. Y él llegaba a 11, 12 de la noche, borracho. Entonces, pues yo le alistaba la comida, se la servía, lo acostaba. El que le recibía en esos momentos, cuando él estaba muy tomado, era Juan Pablo. Por eso él recibió cosas muy negativas de él. Los malos negocios, el trago y la falta de trabajo del padre llevó a la familia Obregón a perder todos los muebles y enseres de su casa debido a un embargo por deudas. Yo tenía aproximadamente unos 14 años por ahí cercano. Yo llegué un día al colegio y no había nada en la casa. O sea, no había televisor, la sala, se llevan todo lo que dicen que no es básico. O sea, nos dejaron la estufa, nos dejaron la estufa y las camas. De resto se llevan nevera, todo lo que dicen que no se necesita para sobrevivir. Me sacaron todo, todo lo que tenía en la casa. Ante eso, pues, hay un momento muy difícil, pero yo he sido una persona muy de Dios, desde muy niña. Entonces, eso le da a uno la fortaleza y en lugar de decaer, como que Dios le dice, adelante. Pues es un golpe muy duro, porque tras de que las cosas que teníamos no eran, nosotros ya teníamos de ese televisor de cambiar así, pero, y ya habían hace rato televisores a control remoto, porque estoy hablando del año 94. Pero es un golpe muy duro, porque mal o bien tenía uno sus cositas. Aún falta mucho más por contar la vida de Juan Pablo Obregón. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Casi que no perdonaba un fin de semana sin estar con una mujer diferente. El cargamento estaba listo, pero que no, que esos huevones no mandan nada, hasta que no paremos negocios con los guerrillos. Continuamos en Se Dice de Mí, hoy con el actor y activista católico Juan Pablo Obregón. Ahora veremos el día en que su padre los abandonó, luego de llegar a casa pasado de tragos. Y llega el día siguiente borracho, en la noche, y me corretea con un cuchillo. Y yo me tuve que encerrar en la habitación. Y allá llego a pegarme, a pegarle a la habitación. A los pocos días mi papá se va y no vuelve nunca más. Yo lo he llamado, lo llamo a veces, lo he visitado poco, él vive en el Socorro todavía Santander. Dios le da ese valor para seguir adelante con las cosas, porque no es tan fácil, pero cuando uno tiene ese carácter de interés, y de no mirar para atrás, sino mirar hacia adelante, todo se alcanza. Entonces, así fue y así continuamos. Ella concentrada en su trabajo, con los compromisos, los gastos de tener los hijos, el colegio, la universidad. Y pues ahí yo creo que eso es de lo que más influyó en el nivel de responsabilidad de Juan Pablo para asumir todas las cosas. Sin querer el modelaje llega a la vida de Juan Pablo, cuando la cosa parecía que iba de mal en peor. Me nos cambiamos de casa, cuando yo estaba en once, y en esa casa, como a los dos meses de estar viviendo ahí, entra una llamada telefónica, yo la contesto, me dice, no, hola, ahí vive un tal Felipe, y yo dije, no, aquí no vive ningún Felipe. Yo cuelgo, vuelve y llama a esa persona, y dice, ay, perdóname, pero es que yo había hablado con Felipe ahí. Y Felipe es un modelo, y yo soy fotógrafo de modelos. Cuando esta mujer me menciona esto, yo le dije, mira, a mí me tomaron unas fotos unos amigos de Bogotá que decían que yo servía para modelo. Y ella me dice, ¿en serio? Mira, ¿por qué no nos vemos? Y yo de pronto te tomo unas fotos. Nosotros nos sorprendimos con mi hijo. ¿Cómo así? Dije, ah, bueno, pues vaya. Yo dije, pues chévere, pero yo también ya, en ese momento ya no era tan tímido, ya tenía 19 años, ya tenía novia, ya estaba un poquito más alborotado. Yo dije, ¿qué tal que esta mujer esté guapa? Y aparte me tomó unas fotos y ya pensaba yo de otra manera. Nos ponemos una cita, no me gustó ella, pero nos hicimos amigos, me toma unas fotografías y las presenta en una agencia muy importante de Bucaramanga y al poco tiempo empiezo a trabajar como modelo. Bueno, el hombre tiene su pinta, su presencia y siempre en el colegio, pues las niñas desde el colegio se iban a verlo a entrenar, que me regalas una foto, entonces eso salió de la nada. Luego de graduarse, se radicó en Bogotá y entró a trabajar en un bar. Su suerte cambiaría para siempre. Resulta que cuando abren el bar, lo reabren, yo duro trabajando mes y medio ahí más o menos, porque en ese bar iban a hacer los desfiles todas las reinas que habían salido del Miss Colombia y las modelos que estaban de moda las llevaban ocasionalmente y las llevaba stock models. Y me acuerdo que vi un hombre espectacular en la baja atendiendo de barman y era Juan Pablo. Y ahí lo quedé mirando un buen rato y todo, analizándolo y todo, hasta que cogí coraje, fui a hablar con él, le dije que él no quería ser modelo, él estaba recién llegado de su ciudad y no sé si él me creó mucho en ese momento, pero que me acuerde, él no demoró mucho en llamarme, que muy a la semana llamó, porque yo apenas lo vi, pues un niño joven, bonito, alto, con una belleza perfecta, un rostro perfecto, lo que se necesitaba en la época, pues el típico galán, estamos hablando de antes, y la verdad le fue súper bien. Y empiezo a trabajar como modelo, como a los dos meses de estar viviendo en Bogotá, más o menos. Él era como el ícono de nosotros en el modelaje, era como, ay, vea, este es el que está de moda, el pegado, el papacito, el momento, el que todas quieren, el que todas las marcas, el que todos los diseñadores lo querían, todos los castings que mandaba quedaba, porque era una belleza súper clásica, aparte que era un niño muy trabajador, muy correcto, todo lo que hacía, lo hacía súper bien. La verdad, bueno, muy bien, Jolica. Tu debut de la televisión nacional fue en la novela Betty la Fea. Como estaba pegado en su momento de modelo, yo ya, pues andaba con plática en el bolsillo, andaba muy bien vestido, nos contratan para Betty la Fea, cuando las del cuartel de la Fea desfilaban en el último, ya acabando la novela, en el último desfile, contratan a otro modelo que estaba también como de moda en ese momento, y a mí, ahí estaba Norma Nivia, estaba Adrián Arboleda, todo ese combo de modelos, Lina Marulanda, Dios mío, paz descanse, todo ese combo, y yo era uno de esos dos hombres, yo le digo a la gente, créanlo, que sí era así, créanlo, yo era muy flaco. Los desfiles de Betty la Fea los hacíamos nosotros, entonces, creo que un par de ellos le pusimos, lo empezaron a conocer, lo empezaron a mirar, y ahí como que le empezó a despertar a él todo ese tema, la actuación. No conozco a esa muchacha desde que era una niña, una cosa lo llevó a la otra, ahí apareció Francisco el Matemático, y pocos meses después, la reconocida serie Padres e Hijos. Llega Padres e Hijos con una oferta económica, y un personaje muy importante, que era protagonista, porque era hijo de Carlos Alberto, hermano de Daniela. Hicimos la audición de muchos jóvenes que iban a ser el hijo de Carlos Alberto, en este caso, el personaje pues lo hizo Juan Pablo, porque la idea era como buscar unos dos personajes, uno veterano en el caso mío, y el otro. Juan Pablo como un hijo que venía por allá, de una aventura que había tenido Carlos Alberto, decía, muchos años. Cuando él llegó, y nada, pues semejante bizcocho, él es muy guapo, ¿no? Súper alto, y pues de padres siempre entraban chicos muy lindos, ¿no? ¿Acepto Padres e Hijos? Y ahí sí empieza ese, ese cambio en general de vida. La rompió en el sentido de que por Padres e Hijos todos sabemos que pasaron casi el 90% de los galanes de hoy en día, los galanes de la televisión colombiana, Manolo, Diego, Rafa, todos, la gran mayoría, pasaron por Padres e Hijos. Entonces, todos veíamos en ese momento Padres e Hijos como esa, como esa vitrina para empezar a entrar en el medio. Lo que llamó la atención de Juan Pablo, venir de su tema modelaje, un tipo alto, bien plantado, la humildad, unirle, él dijo, aquí yo lo sé, yo estoy aquí creciendo en este tema, y ustedes son los que me pueden ayudar, entonces ya con eso abre puertas. Porque Padres e Hijos tenía algo que te hacía famoso así, te hacía reconocido así, porque Padres e Hijos, quierelo o no, lo veía todo el mundo, o sea, tú te sentabas a almorzar el corrientazo en la casa, y lo que había para ver era Padres e Hijos. Le abrió las puertas a muchas cosas buenas, yo le tomaba un poco del pelo y le decía, ahora sí se va a asustar, porque usted no se imagina lo que significa este programa, y la cantidad de cosas que van a llegar. A los tres meses, también me compro mi primer carro, cuando año y medio atrás yo decía, ¿será que algún día en mi vida voy a tener un carro? Porque a mí me encantan los carros, soy apasionado. Ya no te preocupes, todo está arreglado, te vas a ir al mejor internado de Suiza. ¿Qué? Suiza. Y así, como llegó la fama y el dinero, también fueron apareciendo las mujeres y el licor. Pues obvio, un galán y además guapo, y aparte como yo te digo, Juan Pablo, usted fue muy caballero, entonces pues me imagino que todas las mujeres se morieron por él, y es muy obvio, claro que sí. De hecho, el modelaje como que fue abriendo el tema de las mujeres, ya este hombre ya no era tímido, ya este hombre, lo digo hoy en día, pero en ese momento no era consciente de eso, empieza a perder como de alguna manera el respeto a las mujeres. ¿Qué quiere decir? A valorar lo que era una relación, ese cortejo, porque se empezó a volver de alguna manera muy fácil, pues no conquistar, salir con una mujer, tener intimidad con una mujer, y en televisión, pues esto se quintiplicó. Claro, eso les caían como moscas, pues, si era un viaje, eso era una locura, pues aterrado, y se veía mucho más en el tema masculino, porque las mujeres como que siempre han sido como más entradoras, pero si eso se les tiraban como moscas y les caían mal. Prueba de ello es que efectivamente a cuanto a evento íbamos pues el séquito de niñas que andaban detrás y que lo llamaban y que querían las fotos con él. Ya casi que no perdonaba un fin de semana sin estar con una mujer diferente, sin tomar, aunque nunca fui de dos días seguidos, me daba cargo de conciencia. Era una locura, O sea, decía, yo llego a un desfile y 10, 9, me pizcan el ojo, 8, ¿quieren salir conmigo? Era muy difícil. Recorrió todo lo que tenía que recorrer en esa etapa del mundo, de la fama, pero en ese momento no estábamos juntos, aunque siempre hablábamos por teléfono o por correo y él me contaba, mira, yo decía, bueno. Cuando todo parecía ir viento en popa, Juan Pablo fue elegido para ser el protagonista de la novela Sofía, dame tiempo. Sin embargo, dos meses después de empezar la grabación, una inesperada noticia lo derrumbó. Cuando regresamos de Santa Marta, después de, no sé si fue un mes que estuvimos allá o algo así, me reúne la productora y me dice, con mi manager, que yo no puedo seguir protagonizando la novela. El por qué que me dijo ella es porque me veía muy joven al lado del antagonista y del antagonista, de los dos antagonistas, pues. Me sentía muy frustrado porque en Colombia estamos en un país donde la gente es muy buena señalando y es muy buena dejándose llevar por lo que dice el otro. Es que este solo es bonito, es que este no es sino hojitos azules. Para mí la noticia, honestamente, fue como, pues, no fue chévere, pero no entendía la magnitud de lo que era porque yo no me preparé como actor. Entonces, uno no sabe lo que es escalar. Para mí todo fue como dar brincos. O sea, si tú te das cuenta, desde que entra la llamada equivocada a mi casa para el modelaje, pasa muy poco tiempo, terminó el colegio, ya tenía buen trabajo, llego al modelaje, pum, me pegué buena plata. O sea, me pasé, me salté muchos procesos. Entonces, yo no entendía lo que estaba pasando. Y me dicen, te vamos a seguir pagando parte del sueldo. Si hubiera sido culpa mía, seguramente yo falté al contrato y no me siguen pagando y todo eso. A mí me siguen pagando, yo al poco tiempo vuelvo a padres e hijos. Pero, ¿qué pasó? En el medio se empezó a regar que me sacaron por malo, por rumbero, etcétera, etcétera. Ya regresamos a Cédice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy, con el actor Juan Pablo Obregón. Tuvo dos horas y media para buscar mi celular y se da cuenta de una segunda vida que yo llevo. ¡No, no, no! ¡No me van a disparar! ¡No me maten, no me maten, no me maten, hermano! Entramos a la recta final en Cédice de mí con el actor Juan Pablo Obregón, quien ya nos contó cómo llegó la actuación a su vida. Ahora nos revelará cómo fue el viaje a México al lado de Ana María, otra modelo con la que sí sentía que había encontrado el amor de verdad. Yo me iba con la idea de que si conseguí trabajo aquí, ¿por qué en México? No. Igual yo llego, consigo un manager para no desconectarme, porque a mí ya me ha enganchado el tema de la televisión. Me gustaba. Volvemos con Ana María, allá empezamos a estar juntos, llegamos a vivir de un amigo en común. Pero ya que empieza a pasar, abrimos un universo nuevo a otro tipo de rumba y de fiesta, porque estos amigos eran más rumberos de lo que yo rumbiaba. Y abrimos el mundo a drogas. Entonces eran rumbas electrónicas o fiestas electrónicas, donde ya casi que sagradamente tenías tu pastilla de éxtasis, que era como lo que me abrí un poco también a la marihuana, porque ese combo de gente hacían eso. Y como eran mis amigos, pues yo terminé haciendo eso. Sexo, las drogas, el alcohol, los gastos necesarios, muchas cosas que se han hecho partidos, no fue la excepción. Yo siento que, claro, de cualquier manera, el éxito a cualquier persona que le llegue de un momento al otro, y así de la nada, pues le tiene que voltear un poco la cabeza, ¿no? Y cuando Juan llega a México, llega todavía como montado en ese bus de la fama, de que soy Juan Pablo Obregón, la rumba, los amigos. Entonces, aunque yo estaba también sumergida en ese mundo, yo no me veía a futuro con él. Y eso para mí fue como apagando la llamita, como apagando los planes a futuro con él. Cuando menos lo esperaban, la cigüeña los visitó. Vivíamos juntos, pero ella se empieza a aburrir de mí. Porque, pues, nosotros tenemos la misma edad, pero ahí dicen que la mujer es más madura normalmente que el hombre. Y ella ya estaba cansada y viene de un viaje de trabajo de Guadalajara. En el viaje, pues, me bajé y compré una prueba de embarazo. Llegué al apartamento y cuando llego al apartamento encuentro las escenas que siempre encontraba cuando me iba de viaje. Amigos instalados, había rumba todo el fin de semana, la losa sin lavar. Entonces yo decía, Juan, todavía no me ha madurado. Todavía vive en esa etapa. Entonces yo ya quería como terminar la relación. Y sale la prueba de embarazo positiva. Lo primero que ella pensó, tristemente, fue en abortar. Pues, porque qué le esperaba al lado mío. En cambio, yo me puse feliz. Porque yo quería ser papá joven por todo lo que me había pasado con mi papá. Yo no tengo muchos recuerdos de haber compartido con mi papá cosas bonitas. Pues, gracias al Señor por las palabras de mi mamá, porque yo creo que todo estaba perfectamente para que yo no tuviera ese hijo. Y si Juan Ángel no hubiera nacido, creo que hoy no existiría esta familia ni esta historia. Y la vida de cada uno de nosotros hubiera sido, quién sabe, llena de tantas heridas y tantas cosas y fracturada y sin encontrar la verdadera felicidad. Para mí, muy satisfactorio. Y eso es como volver uno a vivir, como a empezar una vida nueva. Eso lo hace uno rejuvenecer. Luego del nacimiento de Juan Ángel, Ana María volvió a quedar embarazada, ahora de Juan Sebastián. La economía ya no daba para vivir en México. Regresaron a Colombia y se casaron por lo civil. Pero Juan Pablo volvió a sus viejas andanzas. Y yo en una noche de rumba, termino con una mujer. Me quito la argolla y se me queda en la casa de esa mujer. Pues esta mujer no me quería devolver la argolla. Y mi mamá llegaba a vacaciones y me dice, ¿y su argolla? Y yo como que la miré como... Pero en la inocencia. Mi mamá es la mujer más inocente del mundo. A los dos días llego yo con Flores y le cuentan a María Ligo, tengo que contarte que te fui infiel. Hasta ahí llegó, hasta llegó la confianza que tenía Ana María hacia mí. Pero lo más doloroso fue que, como Dios no ocupaba el centro de mi vida, pues ¿quién ocupaba ese centro de mi vida? Mi pareja. Se me cayó el pedestal y se partió mil pedazos. Se fracturó todo, o sea, la confianza. Yo ya les colcaba el teléfono. Me imaginaba películas. Eso seguro no se fue a trabajar. O sea, una cosa espantosa. Y él me contaba que, pues con toda la sinceridad del mundo, que fue muy difícil. Yo, si iba a acabar su matrimonio, al lado tiene una extraordinaria mujer, porque dime quién va a aguantar eso hoy en día. No hay tolerancia. Por supuesto, el amor no existe para esos momentos. En esta pareja sí existe el amor. Y como nosotros no le habíamos dado el lugar a Dios que se merece el primero, entonces ella tenía su fe y todo fortalecida en este personaje, en mí. Entonces, al yo traicionarla, se le cae todo. Ahí ya estaba en la lucha, en que ahí sí, pero no, pero me dejo, pero no me dejo, pero qué hago, no sé. Y me decía Rafa, y yo, pues, en ese momento yo también era un pelado. Entonces, yo quejé que todavía yo también no había conocido el camino de Dios. Y en particular ella, pues, en medio de todo su dolor y de sus dificultades y toda la crisis tan profunda, supo escuchar, supo hacer la tarea con mucho esfuerzo, porque, pues, esto no es fácil. Había mucha tristeza, muchas heridas, pero de ahí Dios se vale, ¿no? Y ella supo hacer la tarea. De vuelta al ruedo de la infidelidad, en un motel, Juan Pablo tiene un encuentro con Dios. Yo ya había perdido como el respeto hacia la mujer. Ellas me dicen, bueno, hagámosle. Terminamos los cuatro en un motel. El amigo que yo invité, con ellas dos, se acuestan ellas dos en la cama, él se sienta al lado. Yo digo, espérenme ahí tantico. Me voy a la ventana, saco el cigarrillo de marihuana, porque no era capaz de ser infiel si no lo hacía. Me lo fumo, volteo a mirar donde estaban ellas, acostadas en la cama, como que esperando a ver qué hablábamos o qué hacíamos. Y en ese momento que yo las volteo a mirar, yo no las vi así, pero me acordé de una película que se llama El abogado del diablo, con Keanu Reeves, donde él está acostado en la cama y ellas sí son diablas. Y empiezo a llorar en pleno motel. Llore y llore y yo, perdón, Dios mío, yo no puedo hacer esto, perdón. Y les peda perdón a ellas, yo, disculpen, mire, yo soy un hombre casado, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa. Yo ni siquiera estaba en un caminar de Dios, entonces yo lo veía con ojos humanos y decía, está drogado, trabado, se alucinó, eso no tiene que ver. Pero cuando yo empiezo mi proceso de conversión, me doy cuenta que el Señor se valió de ese momento, porque muchas veces nos tocó la puerta y nosotros nos hicimos los ciegos, los sordos. Es muy habitual también, es decir, en medio de la crisis, del dolor, del alcoholismo, de todas estas cosas donde las personas se refugian buscando llenar esos vacíos, ahí está Dios. Un entorno muy difícil, un entorno de muchísimas tentaciones, pero pues por la gracia de Dios y gracias a que Dios le puso en el camino a Ana María, se enfocó en lo que tiene que hacer. Arrepentido y necesitado del amor de Dios, la pareja contrae matrimonio católico y es ahí cuando comienzan a luchar por acabar con la doble vida que llevaba Juan Pablo en las redes sociales y también por la adicción a la pornografía. Y Ana María agarra mi celular porque yo salgo a jugar básquetbol. Lleva años sin salir a jugar básquetbol y ya salí, dejé el celular. Como ya no escondía nada, como estaba intentando en Dios, tuvo dos horas y media para buscar mi celular y se da cuenta de una segunda vida que yo llevaba de años. Y descubrir esto fue como sentir que yo lo había hecho. Y pues lo que uno no entiende es que cuando uno se casa y recibe sacramental matrimonio, se hace una sola carne. Lo que hace tu esposo es como si tú lo hicieras. Y así me sentía yo, sucia. Muy duro, porque vio conversaciones, vio fotografías, vio muchas cosas. Además que ella como decía, yo hacía así, ¡pin! Y con esa persona ya tenía una conversación. Calculen la cantidad de años que llevaba una conversación. El señor me mostró que yo fui partícipe de esa adicción porque lastimosamente cuando vives una relación del mundo, tú crees que eso está bien ver pornografía en pareja. Es que la pornografía ni solo ni acompañado ni en pareja. Distorsiona la verdadera sexualidad para la que fue creada. Porque con esa caída es que se dio cuenta de muchas cosas. ¿Qué rumbo debería tomar su vida? Y bueno, Juan Pablo es un ejemplo para muchos hombres y con Ana María es un ejemplo para muchas familias. Porque es que esta vida de pareja, esto no es fácil. ¿Quién dijo que esto es fácil? Entonces eso es con el amor de Dios. Lo bonito de Juan en esto es que nos ha enseñado a muchos. A muchos nos ha dado el testimonio a amigos, cercanos. No caigas en esto. Yo caí. No te dejes llevar. No abras el video. No te metas a la página. Bloquea la página. Ana María para él es como el ángel que le puso Dios en el camino para poderse enrolar hacia Dios. Sanado y buscando a Dios, la familia empezó a crecer. Hoy en día, a pesar de la pérdida involuntaria de tres hijos, tienen cinco herederos y está por llegar un nuevo miembro a la familia. Voy a empezar del menor al mayor. El de la barriguita, Juan José. Juan Martín tiene año y medio. María de los Ángeles tiene seis años. Juan Francisco tiene ocho años. Juan Sebastián tiene quince. Y Juan Ángel tiene diecisiete. Pues no vamos a decir que es fácil, porque lo que decíamos, la dinámica de tener tantos niños en la casa no es fácil. Pero mi mesa siempre está llena. Nos reímos, compartimos. Para nosotros la pandemia fue el día a día normal. Para nosotros jugábamos juegos de mesas, compartíamos. Y para nosotros esas pérdidas humanas, pero en el entender de la espiritualidad, que son hijos que se ganan para el cielo, entendimos que el Señor tenía un propósito de ser unos activistas pro vida. Lo importante es que ellos con Berraquera ahí van y criándolos de la manera, o sea, de la mejor manera, de la forma que son niños cultos, que son niños empregados también a la iglesia. Eso me parece algo hoy en día súper difícil de hacer con lo que están haciendo. Muy chévere, muy chévere poder hacerlo. Todos los que tenemos una familia grande, es decir, una familia numerosa, pues hoy podemos dar testimonio de que definitivamente Dios provee. Hoy en día, ¿cómo hace uno para mantener una familia? O sea, ¿cómo hace Juan Pablo? Igual yo me lo pregunto, le digo, hermano, ¿usted cómo hace? Y yo he visto muchas cosas que hace Juan Pablo. El agotamiento es brutal, pero hay una satisfacción muy grande, estoy seguro, en el momento de ellos acostarse, se ponen la pijama y decir hasta que el último duerma, digan, uff. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón y en tu familia, pues todo fluye de la mejor manera. Y eso me encanta. Creo que Dios obró en él y tiene un hogar precioso. La coherencia de estar en familia, de estar en oración, de estar unidos. Juan Pablo con su canal de Influencer Contracorriente, sus entrevistas van dirigidas a la fe, y a la confianza, y a la familia. Qué triste no escuchar uno el mensaje de Dios cuando se lo intentan transmitir. Pero también entiendo que era necesario que yo viviera ciertas cosas para estar hoy aquí hablándoles de esto. Y para decirles que por más que la vida haya sido dura, que hayamos hecho lo que hayamos hecho, siempre Dios está dispuesto a que haya un nuevo comienzo. Y que la misión es llegar al cielo, ganarnos el cielo, y llevar a cuantos más podamos al cielo. Así fue el paso de Juan Pablo Obregón por Cedice de Bí, un hombre que reconoce públicamente que fue abusado sexualmente. Luego fue seducido por el pecado, pero ahora disfruta al compartir su testimonio, porque sabe que así como él, muchos necesitan caerse para volver a levantarse hasta encontrar a Dios. Desde mi casa, desde donde yo estoy, te mando un gran abrazo, te deseo la mejor de las suertes, como siempre la has tenido, y cuando han habido dificultades, pues sé que las has granjeado y has logrado salir adelante. Te recuerdo como el primer hijo de Carlos Alberto de Charly, extra matrimonial, y gracias a esa experiencia hicimos un trabajo fantástico. Un abrazo para ti y todos los que estés viendo. Desde la distancia, pues antes de que no nos hablemos mucho, tan constantemente, sabes que soy tu amiga incondicional, te quiero mucho, y Dios te bendiga enormemente a ti y a toda tu familia. Vos sos grande, Juanpa, y vos sos grande, Ana María. Gracias por tanto, gracias, y Dios bendiga eternamente sus vidas, porque son un gran ejemplo, y que mantenga ese matrimonio. Gracias, Juanpa. Lo único que le puedo decir es que sabe que lo quiero mucho, y que siempre estamos para lo que sea. Admiro mucho tu capacidad de escucha, que lo sabes, de escuchar a la gente, de tener el tiempo para la gente, de poder hacer las preguntas adecuadas y así mismo poder dar los consejos que el Espíritu Santo te inspira para poder uno tomar algunas decisiones. Me encanta saber que hicimos parte de tu historia, que servimos para que tú llegaras a donde llegó hoy en día, de todo lo que ha hecho. Yo siempre creí en ti, por eso fui y te abordé ese día que te encontré en Herbar, porque sabía que tú tenías talento y ibas a llegar muy lejos. Sigue para adelante, papá, en contra del mundo, en contra de lo que sea, para adelante, porque la razón solo la tiene Dios, y tú estás en el camino de Dios. Fuerte abrazo, papá. Te quiero. Ánimo, hermanito, sigue adelante, síguete esforzando, Dios te va llevando de la mano y vas hacia el mejor camino. Que el Señor los siga conociendo por los caminos de la verdad y la vida. Creo que es el camino más hermoso que debemos de verdad tener todos que seguir. Y que lo amo con todo mi corazón, como amo a mis nietos y a su hogar, porque es un hogar bonito. Todos los días le doy gracias a Dios por el esposo que me dio, por ese hombre valiente que ha dejado, ha renunciado a tantas cosas, por nosotros, por ser ejemplo, por mostrarle al mundo que somos una familia imperfecta, pero queremos desagradar al Señor. Y que definitivamente Dios me regaló un San José para mi familia. Aquí no estamos para juzgar a nadie, aquí todos tenemos una historia. Lo que estamos es para, de verdad, tratar de enmendar y de empezar nuevamente para ganarnos el cielo, ganémonos el cielo, llevemos a nuestra familia y a todos los que más podamos a la presencia de Dios. Esa es la única lucha y la más importante en esta vida. No más. Dios los bendiga. ¡Gracias!